Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de abril al domingo 1 de mayo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible en este video, porque la cámara anterior falló. Utilicé la cámara nueva, ya todo estaba hecho, todo el video ya estuvo editado y una parte del video no se pudo exportar, no sé por qué. Es dentro del cachito del mismo video. Entonces, dentro de todas estas dificultades también descubrí que si hago un video como ahorita, no puede pasar más de 22 minutos. En automático te corta la cámara. Entonces, bueno, empecemos. Como sabes, me guío por mi intuición. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. También descubrí que tengo que cambiar probablemente el lente, porque sí afoca la cámara, pero no me deja ver tan bien como la anterior en la pantalla. Lo que dice, entonces voy a tener que quitar la carta. Pero bueno, ya lo notarás. De mis cartas escojo tres cartas. Y el video anterior lo hice solamente largo y explícito. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale en esta tirada. Debería salir algo parecido. Y este, bueno, lo que sí quiero es agradecerles a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los cuales hago con mucho amor. Y voy a abrir los comentarios. Este, al igual quiero recomendar ampliamente a Luis Villalobos con sus terapias al final de este video y antes de que empiece el promocional del libro. Voy a poner ahí todos los tipos de terapia. Este, queda este, Luis, las terapias físicas, pero recuerda que también da terapias emocionales. Este, y mentales y espirituales. Entonces, este, tengo toda la confianza del mundo. Su servicio es sumamente íntegro. Y me gusta eso porque cuando tenemos problemas emocionales estos se reflejan físicamente y pues tienen muchos conocimientos para quitar este, pues cualquier tipo de dolencia, enfermedades también a veces que han visto que no, han podido curar y bueno, también espiritualmente, ¿no? Hay veces que, este, pues te puede guiar y te puede decir si esto es tu karma, esto es lo que tienes que trabajar o qué sé yo. Este, para la gente que está fuera de México y pues no lo puede consultar físicamente, lo puede hacer a través de WhatsApp. El número que voy a dejar es un WhatsApp. Ahí también tengo que decir que voy a poner un uno entre paréntesis, porque al principio WhatsApp pedía ese uno, ahora ya no lo pide. Yo no tengo idea si sea con el uno o sin el uno, pero pues ahí lo puedes intentar, ¿no? El más cincuenta y dos es el país México. Muy bien, pues empecemos con la lectura para que no se haga muy tardío esto. Aparte, ya ves aquí, el sol está entrando en escena. Entonces, bueno. La primera carta dice, la de la Virgen María, Mercy, Gracia. Miren, es lo que decía, que me enfocó muy bien. No la puedo acercar tanto como yo quisiera. Y bueno, la voy a sacar para poder leerla. Este, mira, aquí sería que la enfocara, pero no lo puedo leer en la pantalla. Y dice, I am kind and thoughtful towards myself and others. Yo soy amable y considerado hacia los demás y hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿ok? Yo soy amable y considerado hacia mí misma o mí mismo y hacia los demás. Gracia, ¿ok? Esta gracia tiene que ver con una cierta elegancia, ¿ok? Este, pero bueno, veamos. Pero allí el lunes y martes, porque luego me paso de largo. Amor propio. Y lo voy a leer por afuera otra vez. Dice Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. ¿Ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, disolver obstáculos, es el Arcángel Rafael. Y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, misericordia. Es el Arcángel Jeremiel y dice, Yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso o misericordiosa. Amén. Entonces, bueno, comparada con las cartas anteriores, nada que ver. No salieron nada parecidas, pero bueno, esto es lo que salió. De hecho, estaba considerando en la computadora donde estaba editando el video, que tenía más de 40 minutos, pues dejarlo correr y grabarlo con la cámara. Pero dije, bueno, si tengo nuevamente problemas con la cámara, pues de una vez lo hago desde un principio, ¿no? Entonces, y lo voy a hacer más corto para que no esté tan pesado. Yo creo que es lo pesado. Este, el cacho este que no quiso transferirse eran 4 gigabytes. Entonces, tal vez ese era el problema. Muy bien. Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años. La carta dice, Arcángel Miguel. ¿Ok? Esta es la única que coincide un poquito. Acá en la última carta, en la tirada anterior, salía fuerza, fortaleza. Y donde Arcángel Miguel nos está diciendo, si puedes, si se puede, tú puedes, ¿no? Entonces, bueno. Este, no lo quiero alargar mucho. Como decía, lo quiero hacer bastante corto. Quedan abiertos los comentarios. Y, pues, espero, disculpen de que sea tan apresurado y corto el video. Pero, pues, prácticamente perdí un día con este de que, pues, no funcionó ni la primer cámara. Y luego no funcionó el software para editar, este... Bueno, sí funcionó, pero no me dejó exportar el video. Entonces, bueno. Este... Y por más corto que sea, menos problema voy a tener. Entonces, bueno. Les agradezco de corazón que compartan estos videos. Este video también. Y dejo los datos de Luis Villalobos. Este... Recuerden, está finalizando un mes y comenzando otro. Denle... Despidan al mes saliente. Denle la bienvenida al mes entrante. Este... Y, pues, sean amables unos con los otros. Es muy necesario que ya cambiemos toda esta vibración tan negativa que nos envuelve en el mundo, en diferentes partes. Y, si puedes, haz una plegaria porque la guerra en Ucrania ya finalice. Y que el dolor y la pérdida sea lo menos posible. Te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!